PINCAY PINCAY Hago un favor hermano Coopera con nosotros Hay una rifa Yo no compro rifa La iglesia es una de ellos Una rifa es una de ellos Lotería PINCAY eso es para cooperar con los niños pobres ¿Con los niños pobres? Es una cuestión que nosotros tenemos para llevarles a los niños pobres de la montaña Le llevamos regalos No un poco para rifa Hago por los niños pobres Es más ¿Cuánto necesitan los niños pobres? 3200 dólares 3200 dólares Va a tener que seguir vendiendo